La búsqueda por el joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Puebla, quien se encontraba desaparecido desde el pasado jueves terminó, ya que hoy fue encontrado sin vida dentro de una habitación en un hotel de Angelópolis. Se presume que el joven, según lo informa el Sol del Puebla, podría haberse quitado la vida en el lugar que al parecer habría alquilado. Sin embargo se tendrá que esperar a los resultados de la autopsia. Cabe mencionar que el joven presentaba las venas cortadas en sus muñecas. El hotel donde fue hallado sin vida indica que fue ese mismo día en que se registró para hospedarse, por dos días y hoy, cuando terminó su tiempo de estadía, al tocarle y no responder ingresó el personal y fue cuando lo encontraron sin vida. Fiscalía General del Estado se encuentra trabajando en el caso para determinar si efectivamente se trató de un suicidio, en esta nota, deceso estudiante sin vida. Fiscalía Hotel B.U.A.P. Medicina Puebla Fiscalía Hotel B.U.A.P. Fiscalía Hotel B.U.A.P. Fiscalía Hotel B.U.A.P. Fiscalía Hotel B.U.A.P. Fiscalía Hotel B.U.A.P.